No, pues tengo que quedarme así en radio, porque... ¿y cómo es? Su santísimo bokeh, ¿y qué es esto? ¿Le gustó el video? Fue en él. Pome la canción, que tengo que entrar ahí bailando todos los locos. Pome la canción. Qué chulería venía yo bajando y me dijo, ¿y qué fue, Dios mío? Señores, un artista de lo más pegado ahora mismo, el bokeh con nosotros. Es de aquí el bokeh, es de aquí. Ese tema, ese tema lo dijo él, que lo iba a pegar aquí. En este programa. Real, real. Dijo que era un tema pegado y no ha salido. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, muchas gracias, hermanito. Y pila de gracias por la segunda oportunidad, porque es la segunda que vengo para acá, tú sabes. Pegado con el tema que tú dijiste. Claro. Pero fue el caballar. No, hemos frenado aquí para Canería, porque cada vez que pegamos un tema venimos dando la vuelta, darle calor al público, tú sabes, cuando nos frenamos de una vez. Gracias, gracias. Y ahí te veo con un equipo de trabajo, como siempre. Hay unos muchachos. Yo tengo, siempre está ahí unos muchachos de esos. Yo tengo un parisito por ahí. Yo tengo activo. Con esos muchachos activos. Y el equipo de trabajo, bueno, también que en las redes tú le das su valor a los muchachos. No, claro, tengo que andar con el loco, no me empaque, temporada, y tú sabes que lo de Mago se llena de odio. Claro, claro. Hermano, ¿y cómo va la carrera después de esta pegada de la terrena? No, 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 no va bien. Sacó el priví, tú sabes, ¿cuál es la de ti? Y sacó de todo. Y para el futuro es duro que me han abierto a la puerta con pal de boricuas, tú sabes, pal de vainaje, pal de proyecto duro que viene, viene algo con John Setter, el dominio, el listo Quirino, y pal de Tigre duro, tú sabes. No, tú estás, tú estás ahí, que ya. No, está burlado. Bobo. Está rechazando llamada, y vos, que ya es. El bokeh la coge, pero ha hablado. Ponla ahí, Hermani, yo me llamo Hermani, y tú le das su paño. Tío Memo, tío Memo, ahí en la casa. Tío Memo, allá, pónmelo ahí, penero, que vamos a grabar en enero. Así es que está el bokeh ahora mismo. Sí, sí. Familia, cómete. No, el bokeh, yo quiero preguntarle al bokeh si él pertenece al coro de la maldad. No, yo pertenece al coro del bokeh, yo soy un chamoquito que anda en inteligencia, no soy de ningún mando, tú sabes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo lo que pongo claro a que sepa, que lo pongo claro a raya para la gente de la alcaldía, que viene con un cuento raro. ¿Qué fue lo que te hicieron la gente de la alcaldía? ¿Qué es lo que está pasando? Espérate, 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 que no a lo loco, que nosotros vamos a ir con todo el mundo aquí. Esto no que diga. El artista invisible, ¿qué es lo que está pasando con ese muchacho? Con Chucky de Leguá. No, porque yo, una entrevista que mira, ahora mismo tú entra cualquier gente y me ves el bokeh. Me entiende, está claro que el bokeh, tú el gozo, el que se han sido, oque muchachos. Sí, sí, sí. Ellos están activos porque el chamoquito, ha vendido su imagen, pero un tigre que tú le guste, un tigre que tú le guste un tigre, palaces, al ambiente lo arroche, un rolobate. Ah, eh, eh, ok. El gente que ya tiran en los montañas con Fitchery, que en Ida yo soy, ya yo sé que son las padres. Entonces tú lo ves que tirando la arena. Sin cadena ni nada, uh, lleno de odio con uno, tirándole a uno, gente que nadie lo conoce. no se le puede tirar porque se pone sensible que nadie te conozca eso sí es terrible invisible le soltó una tiradera de la caldía en dos semanas 700 para el momento paralelo subió por una cadena que todavía no lo conoce la caldía está lleno de guaremate de roche sí o no claro sí claro a boca llena está lleno de guaremate abriendo puertas entonces el que se queda en la alcaldía no progresa progresa lo que pasa que roche pero como es el poquito ese entorno que él tiene sobre la boca que tiene lo que pasa que hay gente que se cree como que está bien tú necesitas ayuda y tú freno manito mira que lo que usó y te ayudó bien pero tenía que seguir más para adelante todo el tiempo hay que el tiempo hay entonces claro porque no me detengo yo no en eso yo freno en santiago yo yo te di ayer en mediatura y también santiago ayer y frente en santiago mediatura y grabó un de boca un flow más y mismo de santiago lo agarró una vez que lo que vamos a estudiar lo que montaba porque deligencia y lo que andaba con mediator pero hicimos un palo que eso está pegado el trabajo deja todo dicho como es entonces sabemos que no está en el medio en el auge con la terrena que todo el mundo está apunta en el momento ahora que suelte la leche toda la leche no son leches que da un problema por eso tengo la mía y respeto la ajena hay gente que por su leche era un plomazo de antabana por eso la leche ajena tú la tienes que respetar y cuando que tú así está eso porque eso y ya volvió el biólogo hace la semana que viene yo tengo mi cones vaya manito ya te de loco porque ya van doves y viene pegado aquí va a tener que hay una paula mi bobo tú era eso ahora adiós porque de aquí es que se ve con eso de la leche la canto ya no está pegado sin salir pero tú lo estás diciendo tú lo subes para youtube después de la leche lo más pegado en la calle lo que está pegado tú él tiene su nivel y como quiera no le baja porque mientras cuando te paga tú tienes que trabajar más porque tú te gusta cómo es mantener una carga y si tú me tuviste un tema duro tiene que tener otro maduro después de seguir con otro más duro tu grupo para tú lograr eso tiene que estar trabajando trabajando y darle durísimo le llega veo que está bien un equipo de trabajo o ahí está el doble o ahí está la seguridad está el manejar el dj ahí está el que el que tú le dices pasa por la toalla un equipo bacano siempre confiable humildad y apoyándose con el apoyo gallina y pollito lo que le falta aunque a consultor a los muchachos con el plan no votar entonces la que no se dan son las que no se hace le llegan olvídate de eso que uno nació sin nada y tuve que gente tiene entonces si tiene porque el hiciera usted también oye en algún proyecto que tú tengas planea futuro que tú como que tengas ya no lo de tú porque tú creas que te lance más a tu carrera internacional claro voy de gira ya contigo por delante para europa pues para estados unidos y es estar al mando por la vuelta y el loco tiene todo su papel activo y tú sabes que lo que contigo delante tú sabes que lo que en toque los contactos del bokeh para que no me contato en las mismas redes sociales a roba el bosque oficial y está todo en decisión los ricos de aquí de san francisco el bokeh anda por aquí esos paris clandestinos lo rompemos fue pronto está claro que lo que buscó en persona yo también por hace que en guaras en los show y de esto yo antes de mí o todo lo que la hacemos como busca en las redes sociales a roba el bokeh oficial de larga cada kilómetro en mi perfil está el número de contratación y toda la vaina tenemos paleta más pegado fuera que no de boca tenemos el bulto todo no la tiene una momia y no se mueve también tenemos el agua donde la metiste en el campo también tenemos y saliste a compro robo y te agarraron en el toque hay un bobote tenemos la terrena hay un coro para la terrena apuntame queda 10.000 huevo rame otro chico patas y te sigo cantando y voy a tener un concierto aquí en vivo super pegado el bokeh señores gracias hermano mío por estar aquí siempre activo venir aquí a los sobrosos que quedamos a los temas que se peguen los más pegados los sobrosos y los sobrosos